Yo nací en este país, que sabe a caña y algodón, que se ilumina mucho antes de que salga el sol. Yo nací en este país, de niños, pobres y almidón, enudado con los mismos que se lo llevaron todo. Un país lleno de historia, de hombres y mujeres, yo vivo llenos de coraje y de ternura, llenos de pasión. Yo nací en este país, que va con alegría, sin dolor, con gente, ni venida. ¡Felicidades de la mujer! ¡Felicidades de la mujer! ¡Felicidades de la mujer! ¡Felicidades de la mujer!